El día de hoy les presento los accesorios más rotos de Bloxfruits Lamentablemente en este video no alcanzamos a mostrar todos los existentes Pero igual te voy a mostrar los más importantes desde el primer SEA hasta el tercer SEA Y claro que si, si quieres una segunda parte recuerda dejarme tu like y también suscribirte para que me ayudes a llegar a los 100.000 Y sin ningún tipo de problema les estaré trayendo la parte 2 muy pronto Sin nada más que decir que comience este video En este SEA los mejores accesorios son los Cool Shades y la Blackade Estos los puedes obtener en Water 7 que bueno sería la zona de Water algo así se llamaba creo yo en el primer SEA Y que bueno el boss que está en esa zona es el que te dropea estos lentes Creo yo que no era tan difícil que te los dropeara Así es que el único problema que tienes con este boss es la dificultad que tiene cuando eres nivel bajo Es bastante difícil de verdad les va a costar tantito y que de hecho yo recomendaría ir a por él a partir de nivel 400 Obviamente para que valga la pena la obtención de los lentes En pantalla te estaré mostrando cuáles son los beneficios que te otorga este accesorio Están bastante facharitos la verdad es que no te vas a arrepentir de conseguirlos Respecto a la Blackade Cape esta está más fácil de conseguir y de hecho yo te la recomiendo más que lo que serían los Cool Shades Ya que esta se consigue solamente con 50.000 de Bellis No tienes que matar a ningún boss, tampoco tienes que hacer un puzle Simplemente tienes que encontrar la ubicación de este NPC Igual en pantalla ya estarás viendo en qué lugar se encuentra Y también obviamente los beneficios para que bueno veas un poquito de qué similitud tiene con los Cool Shades Y veas que literalmente son prácticamente lo mismo Yo la verdad si te los recomiendo más que los Cool Shades En este SEA los más importantes son los Swan Glaze y el Dark Quad Comenzando por los Swan Glaze estos yo de verdad gente les puedo decir sin ningún tipo de problema que sirven hasta en el tercer SEA Obviamente por ciertas circunstancias ya no se suelen utilizar Pero si los llegaras a utilizar no habría ningún problema Ya que sus estadísticas son completamente buenas Tiene una cantidad muy buena que de hecho muy pronto lo estarás viendo en pantalla Después de ver el método de obtención que sería matando a Don Flamingo por cierto Y después como les digo o sea realmente hablando de las estadísticas Es algo increíble lo que te dan casi llegan al 10% en todo Eso es muchísimo gente y que de verdad aparte tomen en cuenta que te da una reducción de cooldown O sea de focus cuando no se alguien te hace un agarre Pues bueno tienes un 8% para poderte escapar antes Así que no se gente eso está bastante bueno Estos accesorios siempre van a ser super super buenos en donde sea Hasta que no se brother aparezca un accesorio que te da 12% en todo Ahí obviamente las gustas van a cambiar Pero como tal este te lo recomiendo muchísimo Y ahora respecto al Dark Quad Este está bien difícil de conseguir teniendo creo que un 10% para que te lo dropee O un 1 o 2% Así es que pues la verdad es que mira será muy roto Pero no te lo recomiendo para conseguirlo como primordial Ya que es muy difícil Su método de obtención pues es matando a barba negra Y sus beneficios pues los estarás viendo en pantalla Es un accesorio especializado para los frutas Pero igual si tú lo quieres utilizar y no eres fruta no pasa nada Igual la cantidad de vida que te da y de energía es excelente Y te la recomiendo En este SEA si que está muy complicado poner a dos ganadores gente Y la razón de esto es porque en el tercer SEA Cualquier tipo de accesorio que te encuentres están buenísimos Yo la verdad por lo menos así lo considero No sé si los demás que están viendo este video También consideran que todos los accesorios del tercer SEA funcionan Es más yo actualmente utilizo los How No utilizo ninguno de los que están en este top Pero igual si hablamos en populares y también pues más rentables Es muy normal ver los siguientes que te voy a comentar En este caso son el Pal Scarf y también la Valkyrie Helm Estos dos accesorios son bastante populares en lo que cabe Obviamente como les digo hay otros que son mucho más populares por velocidad Que por cierto eso será la parte 2 si apoyas este video Y como tal pues lo que te puedo comentar por ejemplo del Pal Scarf Es que este se consigue en la última isla que salió en Blox Fruits Que es matando al boss Katakuri que se encuentra en la zona de los espejos Este boss la verdad si vas con equipo no es para nada difícil De hecho yo considero que hay bosses mucho más difíciles que él Pero eso sí si tú vas solo ten cuidado Porque de que te va a funar pues obviamente lo va a hacer Los beneficios los estarás viendo en pantalla Como puedes ver son excelentes Creo yo que es la mejor opción actualmente para hacer fruta o espada Literal está buenísimo Imagínate tener dos esquives extra brother Imagínate solamente eso Y respecto a la Valkyrie Helm Esta está entre medios difícil Lo único que necesitas es conseguir la copa y los tres hackies Para invocar a Indra Tengo un video aquí que te dejaré en pantalla Para que puedas saber como desbloquearlo Y bueno después de eso pues ya no hay ninguna dificultad Porque si matas a Indra Automáticamente te lo va a dropear De hecho en ese aspecto es súper fácil de obtener este item Literalmente te lo suelta la primera No te vas a preocupar en absoluto por eso Solamente es lo que te digo Lo complicado sería conseguir los hackies para invocar a Indra y la copa Los beneficios los estarás viendo en pantalla Es prácticamente un Darkoat pero para espadas Como accesorios extra y que claro no pueden faltar brother en este video Te recomiendo el Santa Hat y el Elf Hat Lamentablemente estos ya no son obtenibles hasta el próximo diciembre Pero sinceramente si tienes estos accesorios Póntelos Funcionan bastante bien en el primero En el segundo Y en el tercer CA Son excelentes Es prácticamente como tener los Swank Lays O creo que un poquito mejores Bueno eso está debatible Pero igual están buenísimos gente De hecho yo me atrevería a decir que si tú eres del primer CA Y tienes este accesorio pues ya sabes Literalmente otra opción rentable No hay Supera por muchísimo a la Black Cape Y también a lo que serían los Cool Shades El método de obtención como les digo Es a partir de un evento que se hace cada Navidad Y que en este caso cuesta 500 Bonds Los beneficios que te otorga también los podrás estar viendo Y como puedes ver es como te lo digo Son prácticamente lo mismo que los Swank Lays Respecto a los Elf Hat No voy a mencionarlos mucho Sinceramente si tienes los Santa Hat es más que suficiente Pero igual les voy a poner por aquí el precio que cuánto cuestan vaya Y también pues los beneficios que te ofrecen Y pues nada gente La verdad como les digo No voy a entrar mucho en detalle con estos Solamente son una segunda opción por si no te alcanzaba los Santa Hat Y no sé no alcanzaste a comprarlos cuando se fue el evento No sé por cualquier circunstancia Igual también te pueden funcionar Y ya por último tenemos un accesorio especial Que me gustaría recomendarles para Raids El cual es la Gold Mask Este está excelentísimo gente O por lo menos si lo utilizas con Buda Yo creo que esto te va a carriar 100% asegurado Los beneficios que te otorga los estarán viendo en pantalla Como pueden ver son excelentes Te da velocidad, te da una regeneración a partir de los clics Lo cual viene perfecto con la Buda Y también te da unas estadísticas que están bastante aceptables Su método de obtención se encuentra en el barco Aquí puedes encontrar un NPC que te lo da Creo que en 50 de Octoplasmo 70 No sé igual lo estaré poniendo en pantalla Y pues nada gente La verdad está muy pero que muy rentable Se lo recomiendo al 100% Y pues ahora si mi gente Pues esto sería todo de mi parte Ya sabes que si te sirvió este video Me puedes dejar ese grandioso like Y suscripción Y también muy importante Coméntame si hay alguna otra cosa Que quieras que te traiga al canal No importa que sea Si tú lo necesitas Lo estaré trayendo Claro si toda la comunidad Así me lo pide Les recomiendo muchísimo Que apoyen con un like A los compañeros que pongan una idea Para que pueda resaltar Y yo lo pueda ver Y pues ahora si Nos estaremos viendo Hasta un próximo video Adiós Adiós